Mi ángel, con todo el cariño y respeto que ustedes se merecen Música Que me habló bonito y me convenció dándome cariño Me ofreció sus manos para que volaran hasta el infinito Y allá entre estrellas dijo que me amaba Lo que pasó después, no sé en cuánto tiempo Mi ángel se fue y me dejó solito Y entre las penumbras voy buscando luz Pues ya no la encuentro Mi ángel murió Y de su amor eterno Ya nada quedó Ay que descontento Yo diera mi vida Por volver a ver A ese ángel mío En forma de mujer Ayúdame Dios mío Si ella ya se fue Dame la esperanza De volverla a ver Lo que pasó después No sé en cuánto tiempo Mi ángel se fue Mi ángel se fue Y me dejó solito Y entre las penumbras Voy buscando luz Pues ya no la encuentro Mi ángel murió Y de su amor eterno Y de su amor eterno Ya nada quedó Ay que descontento Contento Yo diera mi vida Por volver a ver A ese ángel mío En forma de mujer Ayúdame Dios mío Si ella ya se fue Dame la esperanza De volverla a ver Mis niños Hay tantas Hay tantas canciones Sinceramente Que no terminaríamos Anoche no pude dormir Anoche no pude dormir Por falta de sueño Y por pensar en ti Mi vida Nomás puedo estar pensando En ti No pude dormir anoche Me desvelé